Los hijos le cambian la vida a todas las personas, y cómo no, si estos demandan de mucha atención. Tomando en cuenta esta nueva circunstancia, Marta Pineda dejó su trabajo anterior para dedicarse a cuidar a su primer hijo. Al año de nacido, Marta quedó nuevamente embarazada y ante la necesidad de obtener recursos para apoyar a su esposo, ideó crear Baby Piquitos, una tienda virtual que ofrece productos para bebé. Nació como una necesidad, porque cuando estuve trabajando y estuve embarazada, casi no tenía el tiempo necesario para salir a buscar los artículos de bebé que necesitaba para el niño. Y recordar esos momentos en ese tiempo fue que nos ayudó a darnos la idea de que podíamos abarcar ese sector, que en ese momento no estaba tan ofrecido, por así decirlo. Nuestro objetivo principal y nuestro mercado meta eran los bebés recién nacidos, o sea, ofrecerle a mamitas que estuvieran embarazadas o que su bebé estuviese pequeñito, y a ellos ofrecerles. Entonces, desde un gorrito, desde un guantecito, desde la ropita, las pachitas, los extractores de leche materna, las bolsitas, todo. Se fue incluyendo todo, toda la necesidad, todo aquello que la mamá necesita y lo que nos preguntaban. Nosotros los íbamos anotando y eso eran nuestras futuras compras. En un principio, Pineda se hacía cargo de levantar los pedidos, de administrar la página de Facebook, y a medida que los pedidos crecieron, la empresa adquirió un mayor carácter formal. Y la creas a partir de ese perfil de Facebook, pero no se activa hasta que la empiezas a compartir, hasta que la empiezas a compartir primeramente con tus amistades, es que se da a conocer y le empiezan a dar los likes, ¿verdad? Se maneja súper fácil porque desde el celular, desde una computadora, puedes como que estés revisando tu Facebook, la alimentas con las imágenes, con la información de los artículos que buscarás. Es sencillo, pero a la vez requiere mucho esfuerzo, requiere tiempo, requiere información. La persona que está desde el otro lado, desde su casa, sentado, ¿verdad? Viendo televisión, atendiendo a su bebé, acostado, desde el hospital nos han pedido pedidos porque se adelantó el bebé, porque le hacía falta algo, ¿verdad? Y hemos tenido que llevárselo al hospital, fuera de horario también, en la madrugada, queriendo ayudarle a esas personas, sabiendo de que nosotros también pasamos por eso. En un principio, esta pequeña empresa atendía pedidos únicamente en Managua. Hoy realiza entrega a varios departamentos del país. A través de correos de Nicaragua, ha logrado llegar a las regiones de la Costa Caribe. Conforme iba creciendo, tuvimos la necesidad de inscribirnos como una empresa legal, ¿verdad? Ante la alcaldía, ante la DGI, y me di cuenta de que el primer mes no eran muchas facturas, ¿verdad? Eran envíos, hacíamos tres o cuatro envíos al día, pero ahora tres o cuatro fuera de Managua hacemos diario. Y todos los demás de Managua programamos dos rutas, las de la mañana y las de la tarde. Sin duda alguna, su formación como economista le ayudó a administrar la empresa para que esta fuese sustentable. Y el conocimiento sobre el manejo de la red social lo adquirió de manera empírica con el uso de la misma. Michelle Polanco Alvarado, VozTV. ¡Gracias!